¿Cómo están amigos? Saludos cordiales, buenos días. Estamos aquí de nuevo en el taller de Nexus EcoBiker. El día de hoy vamos a abrir un motor tipo CG, pero esto es de la nueva generación. Estos motores son accionados todavía por palillos, pero como ustedes pueden ver, hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias en los motores convencionales, porque por ejemplo las tapas no son iguales. No son iguales a los 200 centímetros cúbicos, incluso tenemos una diferencia enorme en la caja de cambios, por lo que nos ha costado encontrar lo que es la caja de cambios de esta marca, porque justamente estamos abriendo para reemplazar un daño en la caja de cambios. Este tipo de motor viene con una contrapesa, con una contrapesa interna muy diferente a los comunes. Ustedes recordarán que los comunes tienen aquí adelante mucho más salido, y toda esta parte de la contrapesa es mucho más salido. Y la contrapesa nosotros podemos encontrarnos desde la cara de los embragues, en este caso no. En este caso tenemos que abrir el centro block para encontrarnos la contrapesa. Vamos a comenzar desarmando. Vamos a ver paso a paso el desarme. Vamos a colocar el motor. Lo primero que vamos a hacer es abrir estas dos tapitas de aquí para tomar el tiempo. Recuerden que para abrir y cerrar el motor tenemos que abrir y cerrar en tiempo. Aquí es un dado 14. Vamos a ponerlo en esta posición. Y ahora vamos a buscar la señal de tiempo. Por ahí tiene que haber una línea y una T. Cuando nosotros encontremos una línea y una T, quiere decir que ahí es el tiempo. Si se les dificulta les voy a enseñar otro método para encontrar. Ahí hay una línea. Ahí adentro hay una línea. Vamos a ver si lo podemos notar. Ven, ahí hay una línea. Entonces ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Vamos a desarmar ahí. Hay otro método también. Hay otro método para saber que está el tiempo. Lo que se hace es sacar la bujía. Esto con una 19. Y verificar que el pistón esté en el punto superior. Ahí está el pistón, en el punto superior. Con un desarmador suavito palpamos. Si es que el pistón está en el medio o más abajo, obviamente el desarmador ya va a palpar más abajo. Pero ahorita está en el punto superior, punto muerto superior. Entonces el pistón está completamente arriba. Ahí está el tiempo. Guardamos todos los componentes que vamos sacando y siendo muy ordenados. Y ahora sí comenzamos a desarmar. En este caso, la parte de aquí encima es dados 8. Hemos sacado la cabeza de las válvulas y los perros ponemos en su lugar. Ponemos a un ladito. Y como les dije, ahí está en tiempo. Las válvulas están sueltas. Ahora vamos a quitar los balancines. Para quitar los balancines, vamos a utilizar un dado 12. De un extremo. De otro extremo. Y finalmente al centro. Todos estos pernos llevan una arandela. A tener cuidado de que no se nos caiga. Ponemos encima de esta tapita. Ya que esto también nos puede servir como recipiente. Sacamos con cuidado los palillos. Guardamos ahí mismo. Y ahora vamos a sacar los pernos que anclan toda la cabeza de fuerza. Que son 5. Un extremo. Otro extremo. Y vamos con los dos últimos. También tiene uno acá. Tener cuidado, ¿ví bien? También los pernos que anclan el motor tienen una arandela. Tienen una arandela aquí. Así es que vamos a guardar ahí. Y vamos a poner en este lado. Bien, ya nos encontramos con lo que es el cilindro. El cilindro tiene dos pernos pequeños que le anclan hacia el centro block. Estos son dado 10. De medida 10 milímetros. Vamos a sacar. También pueden sacar como un desarmador estrella si se les dificulta. Aquí tenemos el perno también de cabeza estrella. Que también lo pueden sacar con un desarmador. Bien, esto suele estar siempre pegado. Con un desarmador, perdón, con un martillo de goma. Vamos a dar unos leves golpes suaves. Y vamos a alzar. Perfecto. En este caso, como vamos a reparar también. Entonces no nos interesa mucho como saquemos tanto el cilindro como el pistón. Porque vamos a cambiarlo. Vamos a guardar esto. Los pernos vamos a dejar en este lugar. Es estas guías de aquí. Miren, por ejemplo, aquí tiene una guía. Y acá tiene otra guía. En este caso, como vamos a poner un cilindro nuevo. Pues estas guías tenemos que sacar y poner en el lugar respectivo. También vamos a ver. Si es que estos balancines internos no están gastados. ¿Cómo vamos a hacer? Palpando. Si es que notamos algún filo. Notamos algo áspero. Pues quiere decir que ya tiene desgaste. Y esto va a provocar ruido. Entonces, si vemos que está completamente liso. Sigue sirviendo y podemos poner los mismos. Ahora vamos a sacar el pistón. Aquí tiene un par de seguros con una pinza delgada. Ya tenemos el pistón en nuestras manos. Aquí ponemos los dos seguros. Y guardamos aquí mismo. Bien. Tenemos estos dos pernos. La biela está a tiempo. Lo que es el árbol de levas también está a tiempo. Ahora vamos a proceder a destapar la cara del magneto. Con un dado 8 vamos a sacar todos los pernos. En estos botes de aquí generalmente viene el aceite de una marca reconocida. Y yo suelo abrir y guardar para poner todos los pernos. Entonces voy a poner aquí todos los que son de la cara del magneto. Marcador. Guardamos. Esto lleva una arandela a cada lado. Una arandela aquí. Va esto. Y otra arandela va acá. Unas bien delgaditas. A tener cuidado de que no se les caiga. Y también guardamos en un lugar donde no llegue nadie. Vamos a bajar un poco más la cámara. Vamos a seguir sacando los pernos del lado del magneto. Prácticamente la función es la misma. Simplemente cambia el diseño de la tapa. De ahí la función es prácticamente igual. Incluso los componentes internos son iguales. Simplemente cambia la tapa. Vamos a sacar este protector. Protector de cadena. Por cuando se zafa que no nos lastimen los cables. Guardamos todos los pernos. Una vez que nos aseguramos que hemos sacado todos los pernos. Vamos a quitar la tapa. Asimismo con unos leves golpes. De un lado y del otro. Vamos a jalar. Este engrenaje de aquí también lleva dos arandelas. Lleva el pasador. Una arandela por este lado. Y la otra arandela por este lado. Vamos a guardar aquí. Y vamos a sentar en un lugar donde no nos llegue nadie. Y ya tenemos visible el magneto. ¿Por qué hemos sacado la tapa del magneto? Bien. Por ejemplo en esta moto no hay necesidad de desarmar el magneto. Porque vamos a ingresar a la caja de cambios por la cara de los embragues. Pero si necesitaba sacar esa tapa para quitar este perno. Porque este perno ancla el centro bloco. Vamos a quitarlo luego. Ya cuando estemos quitando los pernos del centro bloco. Vamos a quitar este para guardar igual. Lo que vamos a hacer ahora es quitar inmediatamente el motor de arranque. Quitamos el motor de arranque. Los pernos dejamos en el mismo motor de arranque. Y asentamos. Ahora vamos a proceder a desarmar la cara de los embragues. Viramos un poquito el motor. Justamente con la contrapesa se sienta perfecto. Y comenzamos el desarme. Ahí está mejor. Nos aseguramos de haber quitado todos. Otro recipiente. Este recipiente ya guardamos conjuntamente con todas las cosas del lado del magneto. Y otro recipiente. Le vamos a poner todos los pernos. Algunos se preguntarán de cuánto es este taladro de impacto. Es un taladro de impacto de 20 voltios. Esa es la especificación. Trabaja muy bien. De la marca Inco. Trabaja excelentemente bien. Llevo bastante tiempo y llevo muy contento con este taladro de impacto. Afloja cosas bastante duras. A veces tuercas de llantas que están muy apretadas las afloja con mucha facilidad. Bien. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Vamos a seguir desarmando. Ahora mismo vamos a quitar esta tapa. Asimismo con unos leves golpes. Estas tapas también tienen unas guías. A tener cuidado. Aquí tiene una guía. Aquí tiene otra. A tener cuidado de que no se nos caiga. Y ponemos esta tapa como recipiente en esta parte. Ahora vamos a valernos de un desarmador estrella para abrir estos pernos que anclan la tapa de la campana centrífuga. Vamos a valernos de un desarmador plano para trabar los engranes. Y ahora con un desarmador de golpe porque estos siempre están apretados. Vamos a golpear suavemente. Y a ir girando. Uno. Dos. Y este me parece que estaba arriba. Sí, este estaba arriba. Vamos a darle unos leves golpes para que salga. ¿Cómo vamos a golpear? Con un desarmador plano de golpe. Un finito. Vamos a golpear hacia el lado que se abre. Y pues estos se aflojan fácilmente. Vamos a hacer eso. Valido de un desarmador de golpe. Ya aflojé todos estos pernos. Obviamente el uno se dañó. Pero vamos a reemplazar. No importa. Esto suele pasar porque a veces mandan con fijador. Y el desarmador simplemente daña la cabeza al no poder abrir. Entonces. Se dañó este. Vamos a reemplazar. Pero vamos a poner los pernos aquí mismo. Vamos a ponerlo ahí. Ahora necesitamos un dado torre. Este dado se llama dado torre. Para abrir la campana centrífuga. Hemos abierto la campana centrífuga. Guardamos también. Conjuntamente esa tiene una arandela. Y ahora vamos a abrir la parte de los embragues. Vamos a abrir la prensa de los embragues. Este viene a ser un dado 10. Es un extremo. Otro extremo. Guardamos también. Ahora vamos a abrir con cuidado de lado a lado. ¿Para qué? Para que la prensa no sufra y puede romperse si es que nosotros sacamos solo de un lado. Un poco acá. Un poco acá. Y ya está la prensa afuera. ¿Por qué no hablo de un solo lado? Porque puede quedar presionado por las simbras y puede romperse justamente aquí en el anclaje. Por eso se abre de un lado y del otro. De un lado y del otro. Guardamos también las simbras en el mismo recipiente. Y aquí nos encontramos con un seguro. Con una arandela de seguros. Lo cual nos vamos a valer de una pinza de seguros para sacarla. Aquí tenemos esta arandela de seguro. Vamos a guardar aquí. Y vamos a alzar los embragues. Aquí tenemos otra arandela que vendría a ser como un seguro también. Un seguro del plato, del ancla de embrague. Vamos a alzar. Y se alza el embrague. También vamos a guardar aquí mismo. Ahora vamos a proceder a sacar lo que es el eje de cambios. Esto simplemente jalamos hacia arriba. Ahí salió. Este eje de cambios tiene una arandela. Siempre tiene una arandela que va pegada al cárter a tener cuidado y a guardar también. Ponemos aquí y guardamos el eje de cambios. Ahora vamos a quitar la estrella selectora. La estrella selectora con un dado 10. Si no quitamos la estrella selectora no podremos abrir el centro bloque. Vamos a guardar en otro recipiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que guardaran todos los pernos en un recipiente? Por ejemplo estos son del lado del embrague. Vamos a poner embragues en esta parte. Estos de aquí son del lado del magneto. Vamos también a poner magneto. Listo. Y así no nos confundimos a la hora de volver a armar. De aquí ya no sale nada más. Se queda la bomba de aceite. Sale este engrane de aquí. Que también lo vamos a guardar. Vemos aquí pedazos de silicona. Tratamos de alzar todos los empaques. Ahora sí nos vamos de este lado. Vamos a quitar todos los pernos que anclan el centro bloque. Ahora mismo vamos a contar cuántos son. El primero que yo les dije que está detrás de la tapa del magneto, que es un largo. Uno. Vamos guardando también en otro recipiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Vamos a agrega un poquito este motor. Cuatro. 6, 7 Número 8 9, 10 y 11 Bien, hemos quitado los pernos que anclan el centro blog Pero, también tenemos que quitar un perno que tiene al otro lado, al lado contrario Que justamente va aquí al lado de la cabeza de fuerza Este perno, este es dado 10, diferente a todos Ya salió En general parece que tiene una arandela No, solo es perno Guardamos absolutamente todo Y ahora si vamos a ordenar la mesa para poder abrir Yo en este caso tengo guardado de esta forma todos los componentes Pero voy a ordenar las herramientas para poder abrir el centro blog Voy a ordenar todo esto Para posteriormente poder abrir el centro blog Y que no se me entrevere ni que se me riegue nada Voy a ordenar un poquito la mesa Recalcamos que aquí en este taller tenemos una mesa pequeña Una mesa muy pequeña Acá en el otro taller que nos ofrecieron Pues tengo una mesa mucho más grande Les voy a dejar ver Como quien nos distraemos un rato Como quien nos damos unas breves vacaciones Les voy a mostrar aquí tengo una mesa mucho más grande Aquí va la otra mesa que tengo allá Ahí están los tableros Ahora estoy allá porque fundieron mal el piso Y se comenzó a despegar todo Con la bendición de nuestra virgencita Vamos a seguir desarmando el motor Vamos a ordenar primero la mesa Tenemos algunos camellitos pendientes gracias a Dios Esta es la moto la que está desarmándose Listo Hemos ordenado la mesa de trabajo Y ahora mismo vamos a alzar el centro blog Como vamos a alzar De una forma muy suave Esto tiene que salir de una forma muy suave A menos que esté muy pegado Igual con el martillo de goma Vamos a dar unos leves golpes Tanto aquí Aquí atrás A los lados Nos aseguramos de que todos los pernos hayan salido Ya se dio un poquito Seguimos golpeando para que se afloje todo Y ahora vamos a alzar Con cuidado de que no se les desarme el crank de arranque Ok ¿Por qué cuidamos que no se nos desarme el crank de arranque? Para poder fijarnos en la posición que está Igual Ahora voy a hacer un video aparte Como armar el crank de arranque Pero En algunos casos El crank de arranque viene armado De una forma distinta Que no conocemos Así que si nosotros Estamos desarmando por primera vez Lo que es el motor Pues por si acaso Se desarma Y luego vamos a estar Sin saber como iba Así es que Desarmamos con cuidado De que no se desarme el crank de arranque En este caso Yo ya saco Porque les voy a enseñar Como armar el crank de arranque Tenemos la tapa Verificamos que todos los rodillos estén bien Que no estén rotos Asentamos la tapa El crank de arranque tiene una arandela A tener mucho cuidado Y les decía Que para acceder A lo que es Acceder al balanceador Está justamente dentro del centro bloque Aquí está el balanceador Pero prácticamente No lo vamos a tocar Porque simplemente El daño es aquí En la caja de cambio Resulta que La tercera Se rompió unos engranes Y también El eje Tiene ya una falla En la parte de acá Donde va el piñón Ya les voy a mostrar Ahora que alce Una vez que tenemos En esta posición Vamos a cuidar Esta arandela Que va aquí Al final del crank de arranque Vamos a ponerla ahí mismo Si pueden Pongan un poquito de silicona Para que no se les caiga Ponemos acá Y ahora lo que vamos a hacer Es bastante delicado Vamos a quitar La caja de cambios Digamos que ustedes Simplemente van a quitar La caja de cambios Para cambiar los rodillos O tal vez Para cambiar algún engrane En este caso Yo voy a cambiar Toda la caja Porque resulta que El eje Tanto como los engranes Están malos Y si compro yo Por partes Me sale más caro Que una caja completa Les decía Que este motor Tiene una caja Muy extraña Ahora vamos a ver Vamos a quitar Primerito El eje Que ancla Las uñetas selectoras Simplemente Vamos a jalar Hacia arriba Aquí tenemos El eje De las uñetas selectoras Ahora Fíjense bien Cómo sacar Vamos a sacar La primera uñeta selectora Y vamos a anotar Estas letras Que dice aquí JXR Hacia arriba Las letras Hacia arriba Para qué vamos a anotar esto Para luego No confundirnos En un papelito Anotamos JXR Hacia arriba Entonces vamos A la hora de armar Vamos a saber Que estas letras Van hacia arriba Pero ahora Como sabemos la posición También vamos a anotar Vamos a anotar Que esta es La número 3 Contando desde el lado Del cárter Esta vendría a ser La primera La de más arriba La segunda Y finalmente Esta vendría a ser La tercera Entonces JXR La tercera Que sacamos Con las letras Hacia arriba Sacamos la otra Que esta va justamente En el eje secundario Y aquí no vemos Ninguna letra Pero si nosotros Giramos Aquí tiene JXC JXC Hacia abajo Y esta sería La del medio Y por último Sacamos También no vemos Letras en este lado Pero si damos la vuelta Aquí tenemos JXL JXL También Hacia abajo Y esta vendría a ser La primera Contando desde el cárter Ordenamos todo Primera Segunda Tercero Nosotros que ya tenemos Anotado Podemos revolver eso Pero sin embargo Es siempre De mantener el orden Y la limpieza Entonces Una vez que sacamos Las uñetas selectoras Ya podemos alzar Ustedes recordarán Que la primera Y la tercera Que son casi simétricas Si se dan cuenta Que son casi iguales Estas van En el eje primario En el eje que sale Al piñón Mientras tanto Que la otra Que es asimétrica No es igual A ninguna Es más pequeña Esta va en el medio Así es que Seguimos guardando De esta forma Primera Segunda Tercera Contando desde A ver 3, 2, 1 Contando desde El cárter Ahora si Vamos a alzar Si ustedes Están alzando Simplemente para hacer Una corrección De rodillos O algo por el estilo Tienen que alzar Con cuidado Con las dos manos Con las dos manos Aprietan Y van alzando Va aquí Esta arandela Va aquí Y aquí tenemos Un separador Y ponemos finalmente La arandela Ahí tenemos La caja de cambios Armada Siempre fíjense Como sale Y vayanle ordenando Como sale Yo voy a guardar Esta caja de cambios Para devolver a su dueño Utilizo unas ligas Unas ligas de hule Esas que vienen En los cauchos De las llantas En las bollas De las llantas Para guardar Todo esto Y que no se me desarme Vemos otra hule Como les decía Aquí ya se me cayó Listo Siempre guarden Estas hules Viene en las bollas De las llantas Algunos se revientan Y cambian Y vienen estos Anclados Lo que es la bolla Entonces Sirven para guardar Las cajas de cambios Les voy a mostrar Donde era el daño Creo que se curó Milagrosamente No encuentro Ah aquí está El daño Está aquí El daño Es bastante notable Está aquí Este engrane De aquí También está Con picaduras Bastante Está bien picado Falta algunos dientes Incluso Aquí tenemos Otro engrane Que está picado No sé si la cámara Logra enfocar Entonces En este eje De aquí Prácticamente Tenemos tres Engranes dañados Y acá No sirve Queda bailando Queda bailando Y eso provoca Que bote la cadena Así es que Vamos a reemplazar Ya sea Por lo que los engranes Están picados Y también Por lo que El eje Está dañado Porque yo les decía Que esta caja de cambios Era diferente al resto Si se dan cuenta Si se dan cuenta Que este eje Es súper más largo Que lo normal Yo compare con todas Las cajas disponibles Y ningunas Ningunas De estas cajas De cambios No son iguales Todas son diferentes Son más cortas Incluso esta tiene Un separador Un separador aquí Y aparte Tiene largo Todo lo que es La punta del eje Así es que Es muy diferente Al resto Y aquí tenemos La razón De por qué Es tan largo Y por qué Tiene ese separador Se dan cuenta Que lo que es El cárter Tiene un espacio Tiene un espacio Hasta llegar al rodillo Es por eso Que viene Este separador De aquí Este separador De aquí Para que quede Alzado Y quede A nivel Otro eje Bien ¿Por qué Este cárter Es diferente? Porque ellos Incluyen La contrapesa Aquí dentro Del centro block Y por eso Ocupan más espacio Por lo que Queda esta parte Del cárter sobrante Y hacen Esta unión Se complican La vida realmente Porque para nosotros Es muy difícil Encontrar el repuesto Adecuado De hecho Tuvimos que Aceptar De otra ciudad Este repuesto Es una Shinneri Thor Para las personas Que tienen esta moto Que es muy común Es una Shinneri Thor 200 200 centímetros Cúbicos A contrapesa Entonces Si es que Ustedes no saben Donde conseguir Este repuesto Pueden contactarse Conmigo Por medio De comentarios Y les puedo Hacer llegar El repuesto A cualquier ciudad De ecuador Bien Ahora mismo Vemos ya La caja de cambios Aquí Y tenemos aquí La caja de cambios Nueva Ahí tenemos La caja de cambios Completamente nueva Completamente original Es la misma Ya hemos comparado Y ahora mismo Vamos a cambiar Este rodillo De aquí Este rodillo De aquí Y vamos a comenzar A montar La caja nueva Esa vendría A ser El desmonte Completo De un motor Tipo CG Con balanceador Interno Como quitamos El balanceador Simplemente Vamos alzando A nivel que vamos Alzando El cigüeñal En este caso Yo no tengo Por qué mover Por la razón De que el resto Está todo bien Simplemente abrimos Por lo que es La caja de cambios Ahora mismo Yo voy a mover El cigüeñal Para indicarles Cómo va alineado Cómo va alineado El balanceador El balanceador Para ser armado En caso que nosotros Saquemos Va alineado así El cigüeñal No está en ningún tiempo El cigüeñal Está ahorita a tiempo Pero con lo que es La contrapesa Cómo vamos a saber Que está a tiempo Pues aquí En algunos Suele venir Dos circulitos En algunos Suele venir Dos círculos Así como tenemos acá O en este caso Me vino Con un agujero Y un círculo Ahí está alineado Completamente alineado Y ahí tenemos Que nosotros Desarmar Simplemente se va alzando Ya una vez quitado El magneto Esto se alza Pero como yo No necesito quitar Ninguna de estas cosas No me voy a complicar Pero ahí ya tenemos El desarme completo De lo que es Un motor Tipo CG Con balanceador interno Mis amigos Espero se suscriban Me dejen su like Su comentario Me comenten Cómo ustedes desarman Si tienen alguna otra técnica Si tienen alguna otra forma De guardar las piezas O alguna otra forma De diagnosticar Ahora mismo Yo voy a reemplazar Todo lo que hay que reemplazar Que ya les dije Que son rodillos También la caja de cambios Empaques Y voy a proceder A armar La armada Es lo mismo Simplemente que nosotros Tenemos que cuidar El torque El torque De apriete De los pernos En este caso Si el tiempo Me lo permite Grabaré una segunda parte Del arme completo O en todo caso Habrá otra ocasión Que esté armando La segunda parte De cómo armar Pero como les digo Prácticamente es lo mismo Es simplemente Poner el video al revés Y ir montando todo Pero cuando nosotros Apretemos Tenemos que tener Un cierto cuidado Para no aislar Los pernos Nada más El resto es El montaje completo Mis amigos Se suscriben Me dejan su like Su comentario Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final del video Espero Todo quede entendido Bien Esta base Es una base Muy artesanal Hecha por mi mismo Sirve bastante Sirve bastante Pero sin embargo No es tan profesional Creo que me voy a comprar Una ya profesional Una que se ancle Y pueda girar el motor Bien Mis amigos Nos vemos en el próximo video